Música Palsito querido, que canta muy triste, consuela mi vida, con tu fiel cantar, que el canto es desierto, las flores tan bondes, de tantos colores, que expresan amor. Música Este universo, vacío sin ti, igual que mi vida, todo sin amor, ay corazoncito, trabaja por mi, buscaré a ti, calmarte el dolor. Música Viento pasajero, que cantando pasa, y yo con mis penas, llorando por ti. Hay notas queridas, que muy tristes cantan, y tantas queridas, que lloran por mi. Música Música Que grande vacío, existe en mi alma, hiciera unas alas, pa poder llevarlas, guardado en mi mente, tengo la esperanza, y ni con la muerte, se me morirá. Música Tengo que llorar, sufrir y rezar, la vida es así, para comenzar, y tengo paciencia, por este sufrir, Música 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 Viento pasajero, que cantando pasa, y yo con mis penas, llorando por ti. Música Hay notas queridas, que muy tristes cantan, y tantas queridas, que lloran por mi. Música